Muy queridos hermanos y amigos, tengo hoy la gracia de dirigirles una palabra durante este tiempo santo que estamos por celebrar, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Queremos darle gracias a Dios nuestro Señor también por este año que estamos por concluir. Hemos tenido nuestra propia experiencia de vida en la familia, hemos tenido esta experiencia de vida también en la sociedad, hemos tenido este sufrimiento que todavía no termina y que ha causado pues tanto daño, pero también ha sido ocasión de reflexionar sobre nuestra vulnerabilidad, sobre aquello que Dios nuestro Señor nos ha dado, que es nuestra salud y no solamente la salud física, sino también nuestra salud social, nuestra salud en el trabajo, en los estudios. Cada familia ha vivido esto de una forma que también a todos nos ha afectado, no a todos ha afectado de la misma manera, desgraciadamente a veces a los más pobres y más vulnerables que son a quienes afectan más en su trabajo, en su economía, en lo poco que tienen, en lo poco que Dios nuestro Señor a veces pues nos ha pedido que reflexionemos y estamos en este tono y estamos en este tono, se acerca Navidad y es un tiempo de esperanza, es un tiempo de amor, es un tiempo de convivir en la familia. Yo les invito a que sigamos teniendo los cuidados necesarios, pero que no dejemos de encontrarnos como familia, encontrarnos como iglesia, encontrarnos todos como hermanos. Teniendo, vuelvo a repetir, las prudencias y teniendo los cuidados necesarios para nuestra salud. Hemos tenido un año difícil, hemos tenido un año donde se sigue haciendo daño a la familia, se sigue haciendo daño a la vida, se sigue haciendo daño a lo que Dios nuestro Señor ha instituido como el corazón de una sociedad, como el corazón de unas instituciones. Pero nosotros tenemos confianza en Dios nuestro Señor, que tengamos la capacidad y esto invito a los cristianos católicos de verdad a que pidamos a Dios nuestro Señor. Necesitamos ser una iglesia en oración para conservar la sabiduría, para conservar la fortaleza y conservar la paz ante estos acontecimientos que dañan, no solamente a la familia, sino que dañan a la sociedad, con el respeto que debemos tener de todas las personas. Quiero decirles una palabra de esperanza a ustedes, queridos padres de familia, cuiden su familia, cuiden la fe de sus hijos, cuiden sus principios éticos y morales, y defiendan su familia como Dios nuestro Señor la ha creado. A ustedes, queridos jóvenes, que tienen el derecho a tener una vida digna el día de mañana, les invito a que sean ustedes también gestores de su propio destino, gestores de una sociedad mejor, más fraterna, no dominada por el materialismo ni por las ideologías, sino con el verdadero principio del respeto a la vida, a la familia, a la dignidad del trabajo, a la dignidad de las relaciones personales. A todos ustedes, queridos, queridos niños, queridos adolescentes, pídanle a Dios nuestro Señor que tengamos los mayores la capacidad de dejarles una sociedad en la verdad, no en la mentira. Que tengamos la capacidad de dejarles una sociedad honesta, no en la falsedad, no fincada en la falsedad. Y que Dios nuestro Señor a ustedes les dé también un futuro digno, siendo dignas personas, siendo dignos ciudadanos, siendo dignos hijos de Dios. A ustedes, queridos hermanos mayores, ancianos, les respetamos y les veneramos con el cariño de hijos y con el cariño de todo lo que ustedes nos han dado, comenzando por su propia vida. Nos han dado la vida en el trabajo, nos han dado la salud para cuidarnos, nos han dado sus valores morales cristianos y sus verdaderas costumbres sanas. Dios nuestro Señor los bendiga y ojalá en nosotros se encuentren a quienes los cuidemos, a quienes los obedezcamos y los veneremos. A los enfermos, queridos hermanos enfermos, no tengan miedo, tengan fortaleza que el sufrimiento de ustedes debe ser iluminado, debe ser fortalecido, debe ser bendecido por el sufrimiento de Cristo nuestro Señor en la cruz. Sus sufrimientos deben ser fuente de vida espiritual y de salvación. Y a todos, a las personas, a ustedes, queridos hermanos cristianos católicos, y a todas las personas de buena voluntad, les envío un saludo cordial. Bendiciones de Dios nuestro Señor, y esperando que el próximo año que tengamos, tengamos un año mejor, pero mejor en el sentido de lo que vale, de lo que verdaderamente vale, de aquello que es esencial, que es nuestra vida, la salud, el trabajo, nuestra educación, el cuidar de nuestros valores, el cuidar de nuestra cultura, y el cuidar de nuestro espíritu, de nuestra alma, también con las bendiciones espirituales de Dios nuestro Señor. Les doy un abrazo, que tengan feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Bendiciones y muchas gracias.